Bienvenidos al primer taller sobre los hitos del plan de negocio. Como sabéis, estamos en el espacio Green Jobs, organizado por EOI, Escuela de Organización Industrial, y la Fundación CONAMA. Este es un espacio cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria. Y está dedicado por y para los emprendedores. A lo largo de los cuatro días de Congreso, y siempre a esta misma hora, hacia las 12, vamos a tener un taller sobre los hitos del plan de negocio. Bueno, comenzamos hoy con Pepe Moral, que nos va a hablar sobre cómo pasar de esa idea al plan de negocio. Mañana veremos el plan financiero, el miércoles el plan de marketing, y el jueves el plan de comunicación, para saber cómo contar esa empresa que ya tengo montada y diseñada a los demás. Así que os animo a que participéis los cuatro días. Os recuerdo también que estamos haciendo asesoramientos individualizados, que podéis pedir cita en nuestro stand, a lo largo de los cuatro días, mañana y tarde, para que alguno de nuestros profesores se asesore en cualquiera de las materias del plan estratégico. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Para mí es un auténtico placer empezar con los talleres de emprendedores con esta primera sesión, que es de la idea al plan de negocio. Por eso os preguntaba, que cuántos sois emprendedores, cuántos habéis emprendido ya, cuántos tenéis una idea en la cabeza y cuántos habéis sido capaces de implementarla. Entonces, bueno, veo que todos estéis un poco en esa línea, ¿no? De trabajar en alguna idea o de estar desarrollando esa idea. Por presentarme un poco y que me tengáis localizado, mis padres se equivocaron, ¿vale? Me pusieron José, pero yo realmente me llamo Pepe, ¿vale? Os lo digo porque si me llamáis José y no os atiendo, pues no es por mala educación, sino simplemente porque no respondo a ese nombre. Yo soy economista, colaboro con la escuela como director de programas de creación y consolidación de empresas desde hace muchos años. También soy socio director de una pequeña consultoría de negocio. Al final, lo que hemos hecho siempre y lo que sabemos hacer es estar con la gente que está emprendiendo, estar con emprendedores y tratar de acompañarles a llevar a cabo su proyecto desde su idea de negocio. En paralelo, fundé una asociación de emprendedores en Castilla-La Mancha, desde la cual gestionamos un espacio de coworking, de trabajo colaborativo para emprendedores. Y, bueno, tengo algún proyecto de e-commerce también por ahí pendiente. Ahí os dejo mis datos de contacto, por si os apetece. Pero, bueno, creo que la presentación, según me ha dicho María, va a estar colgada en la web de la escuela, en el apartado de Conama. O sea, que cuando queráis lo podéis descargar, si no queréis tomar nota y demás, ¿no? Aunque veo que todos, o estéis emprendiendo, o tenéis ganas de emprender y demás, no es condición sine qua non para participar en los talleres, ¿vale? La única condición para participar en los talleres que estamos proponiendo desde hoy hasta el jueves es que vengáis con la mente abierta y que participéis, ¿vale? O sea, se trata de interactuar, se trata de responder, se trata de participar, estoy donde estéis, ¿no? Que estéis un poco más apartados y tal. Bueno, pues, si digo alguna burrada que la diré, vosotros me corregís, me cortáis, o contáis vuestra experiencia o decís lo que queráis, ¿no? Entonces, creo que una buena manera de romper el hielo es presentarnos. Claro, no tenemos tiempo para que cada uno en un minuto cuente su historia o cuente su... porque está aquí y demás, pero sí me gustaría que por lo menos a la gente que tenéis alrededor, no sé si os conocéis, entre vosotros o no os conocéis, pues coño, presentaros, saludaros, presentaros, tenemos un minutín, ¿vale? Para que le contéis al de al lado, al de detrás, al de más allá, a quien queráis, porque estáis aquí, que os mueve, que os motiva, que os apetece en la vida, lo que os apetezca contar. Muchos de mis compañeros vienen de la rama de fotografía y motorista, y... ¿Pero ya ocurre con tus compañeros? ¿No, no? Como, 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 ¿tale? Gracias. Daros la vuelta, levantaros, cambiar las tarjetas, haceros fotos, selfies, lo que queráis. ¿Qué tal? ¿Alguna sorpresa? ¿Qué tal? ¿Alguna sorpresa? Es importante conocerse, es importante poder hacer networking y es importante saber cómo presentarnos a nosotros mismos y nuestro proyecto. Los que saben de esto, o los que saben de networking, dicen que habéis hablado del tema charla de ascensor, que tenemos que ser capaces de presentar nuestro proyecto, nuestra idea con nosotros mismos en el tiempo que dura un trayecto de ascensor, por si nos encontramos a nuestro cliente, socio, colaborador, ideal, subiendo en cualquier edificio de oficinas y demás. Y los que saben de esto van más allá, dicen que tenemos que tener preparada nuestra charla de un minuto, que sería un poco el pitch de ascensor, de tres y de cinco minutos, por si nos encontramos en otras situaciones. No es tan fácil, pero bueno, es una cosa y una habilidad que trabajaremos, ya no hoy, pero sí cuando toque el taller de comunicación dentro de un par de días, si tenéis oportunidad de venir, pues os lo recomiendo. Bueno, seguimos. Vale, entonces, no sé, ¿habéis oído hablar de Alfonso Alcántara? ¿Alguien? Orientador laboral, coach, un tío que trabaja mucho con emprendedores, arroba y oriento, que se hace llamar en redes sociales y demás. Este tiene una dinámica muy chula, que trabaja en muchos foros de emprendimiento y demás, y luego, como es un enamorado también del Creative Commons, de la compartición de información, etc., pues yo se la he robado. Le robo la dinámica, la hago con una pequeña variación y quería trabajarla con vosotros. La dinámica comienza con esta pregunta. ¿Quién quiere cinco euros? ¿Cómo es tu nombre? Nuria quiere cinco euros. Irene quiere cinco euros. Bien. Martín quiere cinco euros. Leticia. Cintia quiere cinco euros. Y si os digo, ¿estos cinco euros en concreto? No, otros. Estos cinco euros, ¿quién los quiere? ¿No estáis vivos? ¡Venga! Emprendedores, tal, no sé qué. Tenéis que ir a por los cinco euros, por el amor de... Bien, bien, bien. Hay vida, hay vida. Vale, pues estos cinco euros van a ser para una persona, de las que estáis asistiendo a este taller, una de las dos primeras personas, que con los recursos que tenéis, a vuestro alcance, pueda traerme una flor. ¿Una flor? Martín, ya tenemos un candidato... Ha traído una flor, Martín, sin duda. Ha traído una flor. No te vayas, no te vayas, Martín. Y Cintia, que también quería sus cinco euros, ha traído otra flor. Martín, no te vayas, por favor. Quédate, quédate, quédate. No te apéis la cámara. Yo es que me pongo donde me ponga Storbo, pero vosotros podéis venir aquí, podéis venir aquí. Cintia, cuéntanos. ¿Por qué tienen que ser para ti los cinco euros? Tienen que ser para mí porque he hecho una flor muy imaginativa, muy bonita, rápida, en negro, que es un color muy... Va con todo. Va con todo. Es, no sé, muy imaginativa, creo, la flor. Tiene cuatro pétalos, ¿no? Que es un número par. Los números pares gustan. No sé. Hasta donde quieras seguir, tú sigas donde quieras. Tenemos hasta la una y media. Es un color muy elegante, ¿no? El negro. Yo creo muy profesional. Vale, gracias, Cintia. Martín. Pues, a diferencia, ha sido muy rápido, tiene un centro redondo precioso, con cinco pétalos. ¿Un pétalo más? Uno más, efectivamente. Es un valor añadido. Y, bueno, mucho más rápido, como he dicho, y de color azul precioso. O sea, que este tiene que ser el finalista. Muy bien. Martín, Cintia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a votar. ¿Quién piensa que los cinco euros tienen que ser para Cintia? Uno, bien, está votado a ti misma. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... ¡12, tres, tres! ¡Dice, dice, 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 dice. Dice, 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 dice. ¿Alguien? 10, 11, 12. Bueno, Cintia, parece ser que Cintia se lleva los 5 euros. Un aplauso para Cintia, por favor. Gracias, Cintia. Ya tienes para el café y para invitar, si quieres, también. Vale. Bueno, qué tontería hemos hecho, ¿no? ¿Para qué habíamos hecho esto? Dice Lloriento que cuando habla de emprendimiento, que emprender tiene más que ver con la actitud que con el riesgo en sí mismo, ¿no? O sea, evidentemente, emprender es un riesgo. Pero, ¿cuántos habéis dicho que queréis los 5 euros? Ha habido asita, ha habido incertidumbre, ¿no? Decís, bueno, habrá 5 euros, no habrá 5 euros, ¿qué pasa aquí? Hay que atreverse, hay que atreverse, ¿no? Y enlaza con lo siguiente, decía este hombre, el verdadero premio no son los 5 euros, es la experiencia, ¿no? El salvar esa vergüenza, el salir delante de un foro de gente desconocida, aunque os habéis presentado un poquillo antes, y el explicar unas razones, es importante, ¿no? Y luego dice que, claro, el futuro es de los sinvergüenzas, desde el sentido más etimológico de la palabra, más probablemente etimológico de la palabra, ¿no? De la gente que no tiene vergüenza, ¿vale? Hay que atreverse, o sea, emprender, gestionar empresas, van a aprovechar oportunidades. Que las oportunidades están ahí, ¿eh? De verdad. Aunque haya crisis, aunque todo esté muy mal, etcétera, 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 billetes de 5 euros van a pasar por delante de vuestras narices. No sé si todos los días, pero, como dicen los ingleses, no, from time to time, de cuando en cuando, van a aparecer. Ya hay que ir a por ellos. Claro, el objetivo de los proyectos suele ser siempre el mismo. ¿Cuál es? Sacar dinero, ¿no? Vale, sí, tenéis razón. Vale, es muy importante. En otros, en la escuela, nos gusta hablar de beneficio más que de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos, y lo veréis estos días cuando hablamos de la habilidad del proyecto, trabajamos no solo en el beneficio económico, sino también en el beneficio social y en el beneficio medioambiental de las empresas. O sea, buscamos una triple cuenta de resultados. Claro, ¿dónde ponemos el balance de cada una de esas cosas? Bueno, ahí es poco donde está la clave, ¿no? O sea, qué es lo que va primero, qué es lo que va después, o cómo balanceamos el tema del resultado económico con el resultado medioambiental y con la responsabilidad social, ¿no? Antes de nada, hay que saber cómo conseguir ese objetivo. Los mercados son tremendamente, vamos a decir, entre comillas, oscuros, ¿no? O siempre emprendernos genera una cierta incertidumbre. Mi sistema, mi negocio, mi propuesta va a funcionar o no va a funcionar. No lo sé. No lo sé. Tengo que investigar, tengo que enterarme. Tengo que enterarme de cómo va esto. La buena noticia es que normalmente hay más de un método válido. Martín y Cintia han dibujado una flor. ¿Pero a alguien se le puede haber ocurrido otra cosa? Hacer una flor con el papel. A aprovechar una que esté en un cuadernillo. A aprovechar alguna que esté en un cuadernillo. ¿Una foto del móvil? No, joder, si estamos aquí en plan online te la envío directamente y ni me muevo ni me levanto y tal. Más. Arrancar una. Venga, vamos. Más. ¿Veis? Hay un montón de maneras. Una flor invisible. Bueno, esto ya es la pera, ¿no? Si eres capaz de venderlo ya. Bien, fenomenal. Sí, señor. O sea, de eso se trata, ¿no? O sea, de generar alternativas. Y dentro de una misma propuesta, dentro de una misma historia, las maneras que tengo yo de poder llegar a ese objetivo, a ese beneficio, a esa triple cuenta de resultados, son muchas. Y es lo bonito, es lo bueno de poner en marcha negocios y de poner en marcha ideas. Que no hay una manera sola, que dos más dos no son cuatro. ¿Vale? Evidentemente tiene un componente de riesgo, ¿no? Eso es así. No, nos puede salir mal. Pero también podemos aprender un montón. ¿Qué vais a hacer la próxima vez que Pepe Moral vaya a dar una charla por ahí y tengáis la mala suerte de asistir o de acudir? Pues no sé, vendréis con la flor preparada, vais a traer una rosa, un clavel, dan en la solapa, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabéis cómo va esto. Ya sabéis qué es lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo de ganar pasta. Y de esto va a emprender. De esto va el ciclo de conferencias que tenemos, de estos talleres de emprendimiento que tenemos estos días en Conama, ¿no? De que se puede, de que podemos hacer flores. De muchas maneras y que podemos conseguir resultados de muchas maneras distintas. Y lo que queremos es trasladar esas ideas de flores a planes de negocio tangibles. ¿Vale? Económicamente viables, con capacidad de comunicación, con capacidad de marketing. Y luego ya vosotros decidís, ¿no? Si lo queréis poner en marcha o no. Bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, vale, venga, ya. Estamos motivados ya, nos hemos llevado 5 euros, queremos hacer un montón de flores. Venga, ¿por dónde empezamos? Es que es emprender. Pues claro, es una palabra como que está muy prostituida últimamente, ¿no? Se habla mucho de emprendimiento, de emprender. La burbuja del emprendimiento, ¿no? Incluso, ¿qué dicen, no? Bueno, aquí os dejo un poco las... Definiciones formales, ¿no? ¿Qué tal? Bien, mal o regular. ¿Qué opináis? La Wikipedia, ¿no? Que es la que más mola, porque es un poco el saber de todos y tal, ¿no? Aquella persona que identifica una oportunidad. Coño, 5 euros. Y organiza recursos necesarios para ponerla en marcha. Y luego ya dice, bueno, que es habitual verlo un poco en el término de empresa, oportunidad de negocio y tal, ¿no? Pero quedados con lo primero, ¿no? Esto va a tener objetivos y poner en marcha cosas. Hacer cosas. A lo mejor no son empresas, ¿eh? A lo mejor no son negocios. Pero esto va a poner en marcha cosas. Somos emprendedores cuando ponemos en marcha cosas. Claro, se trata de aterrizar ideas, ¿no? Y intentar trasladarlas a que sea un modelo de negocio, ¿no? Porque es importante la idea, ¿no? No. Opiniones. Sí, no, no, sí, no, 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 no. Vamos a ver si funciona. Tío, esto está de muerte. Con la salsa picante también está bueno. Ya lo creo. Eddie, ¿quieres un nugget? No, gracias. Tío, el que los haya inventado debe de haberse forrado. Sí. El tío listo le quitó todos los huesos al pollo. Hasta que llegó él, los negros siempre estábamos chupando huesos y pringándonos los dedos de grasa. Pero dijo, adiós a los huesos, pongo solo la carne y me forro el bolsillo. ¿Crees que le pagarían? ¿A quién? Al que inventó estos chismes. Joder, es rico de cojones. ¿Por qué? ¿Se lleva una comisión? ¿Por qué no? Negro, por favor, el tipo que inventó eso es un pobre gilipollas que trabaja en un sótano de McDonald's, inventando rollos para que los jefes se forren. No, tío, no es verdad. ¿Cómo que no? Solo les preocupa el dinero. ¿Tú crees que Ronald McDonald va a bajar al sótano a decir, hey, señor Nugget, es usted el mejor? Somos más rápidos vendiendo pollo que usted deshuesándolo. Así que voy a poner su nombre en el gorro de mi payaso. Mierda. El negro que inventó esas cosas sigue trabajando en el sótano por un salario normal, pensando en alguna mierda que haga que las patatas sepan mejor. Créeme. Aún así tuvo la idea. ¿Qué tal? ¿Cómo de importante es la idea? ¿Qué ha pasado aquí? Acordaros que esto va de... Claro. O sea, la idea tiene un valor relativamente muy bajo. Yo creo que no... Bueno, no lo sé, ¿eh? A lo mejor sí, pero yo creo que aquí ninguno somos tan especiales como para pensar que lo que se nos ha ocurrido no se le ha ocurrido a nadie más en el mundo en algún momento del tiempo. ¿Alguien duda de eso? Yo creo que si la idea no es buena y no es solidaridad, una patente no tiene sentido. Bueno. Claro, la idea tiene que ir cuando un paciente aún no se le ha ocurrido. Ajá. O sea, según tú sí que la idea es lo más importante. No es que no es lo más importante, pero es... Muy importante. Es el germen. Vale, es el germen, sin duda. Ahí lo tienes. Claro, la idea está un poco en buscar un enfoque genuino, ¿no? Tratar de trasladarlo a lo que es realmente un negocio, ¿no? ¿Qué es un negocio? Un negocio no es otra cosa que tener un producto o una batería de productos, tener un mercado y tender puentes entre ese producto y ese mercado, ¿no? Hacer matching, que se dice, ¿no? Decir, oye, esto le viene bien a alguien. Y pongo los puentes para que yo pueda llegar a ese mercado objetivo que está deseando darme su dinero, su billete de 5 euros, a partir de mis productos, ¿no? Vale. Cuando vayáis a hablar, por favor, pedidnos el micrófono, ¿vale? Porque lo estamos retransmitiendo y si no, no se oye. La idea es esa, ¿no? O sea, una idea no vale nada si no es capaz de encontrar un mercado, ¿no? Y traducirse en un producto que le venga bien a ese mercado. Y a la vez, las maneras o los puentes de comunicación, venta y distribución que soy capaz, que sea yo capaz de tender entre esa batería de productos y ese mercado. En definitiva, tengo que responder a tres preguntas claves. ¿Qué vendo? ¿A quién se lo vendo? Que es casi más importante. Y ahora viene cuando la matan, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué me van a comprar? ¿Por qué me van a comprar? Ese es el enfoque genuino que estamos buscando. De esto va un plan de negocio. De vender algo a alguien que te vaya a comprar o que esté dispuesto a pagarte por alguna razón. Y tratar de convertirlo en dinero. Eso ya sería la monda, ¿no? ¿Cuál es la base o la palabra fundamental para todos los planes de negocio del mundo? La coherencia. O sea, siempre digo lo mismo yo. Los planes de negocio, me los creo todos. Todos. O sea, no, no, no. Me los creo, me los zampo todos. O sea, todos los que me vayáis a enseñar y todos los que me enseñéis, me lo voy a creer. Pero me los tenéis que explicar. O sea, tienen que ser coherentes. Ejemplo número uno. Yo soy manchego. Y mi sueño es vender quijotes en mi pueblo. Es lo que más me gusta hacer. El quijote es que me encanta. Es que me vuelve loco. Soy un apasionado del quijote. Creo que encarna unos valores espectaculares. Es una historia increíble. Y todo el mundo debería conocer el quijote. Y estoy dispuesto a dedicar mi vida a vender quijotes en mi pueblo. Mi pueblo tiene 10.000 habitantes. ¿Vale? Entonces, he hecho un vistazo y resulta que de estos 10.000 saben leer 5.000 personas. ¿Vale? Y mi plan de negocio se basa en que yo, para que gane dinero, tengo que vender 15.000 ejemplares. ¿Qué tal? Bien mal o regular. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo era tu nombre? Juan Antonio, véndamelos. Primero levante la mano, por favor. Pues muy sencillo, Pepe. Yo los recupero de las plantas de reciclaje de España, donde se mandan un montón de ellos. De hecho, los tengo de todos los siglos. Y te los vendo. Ningún problema. Pero te los va a comprar alguien, si tú tienes que vender 15.000. Sí, sí. De hecho, la experiencia en la calle la tengo que me los compran. Vaya, si me los compran, la gente los pregunta y los busca. Aunque no sepan leer. Aunque no sepan leer. Aunque sea para tenerlos en la estantería, pero los compra. Perfecto. Lo está viendo como adorno. ¿Veis? Está viendo un valor, está posicionándose o diciendo que esos clientes de mi pueblo comprarían con un producto ornamental, no un libro. ¿Vale? En principio, si eso es así, me va bien. Me lo creo. Es coherente. ¿Más opciones? Venga, venga. Somos tíos creativos, emprendedores. Venga, vamos. Que caduquen los libros. Vale. Que se autodestruyan, ¿no? Entonces, si tú quieres... Bien. Perfecto. Es una manera. Más. Creo un quijote que sea con imágenes. ¡Anda! No, o sea, todo con fotografías... Eso no se puede hacer, ¿sí? Sí. Ah, pues mira. Todo con dibujitos. Claro, claro, claro. Entonces la gente puede entender la historia. Claro, claro, claro. No falta saber leer. Vale. Venga, más. Un quijote adaptado para niños, para niños, para niños, para niños. Un quijote adaptado para niños, para niños, para niños. Basado en... En... Vale. Venga, perfecto. Más. Creo una app también para que sea un valor añadido para los chicos que se lo lleven. Perfecto. O sea, formato electrónico, libro electrónico. Sí. Aparte del... Del... De papel que lleve una... Una aplicación. Más. Ajá. Podría ser una buena idea ampliar tu área de influencia. Bueno, vamos a ver si podemos venderlo en otro mercado, ¿no? Creo que... ¿Por qué te tienes que limitar a tu pueblo? ¡Claro! O sea, ¿por qué no voy a irme a otro mercado? Creo un museo del Quijote. ¡Cree un museo del Quijote! Y así todo el mundo que quiera leer el libro, incluso recrearse con historias, pues que venga. ¡Claro! Tiene que embeberse dentro de la historia, ¿no? Luego escenas teatralizadas. 5.000 habitantes, pero pueden venir todas las veces de la semana que quieran. ¡Exacto! O sea, creo clientes recurrentes y cada día le leo un capítulo, ¿no? En el museo, por ejemplo. ¿Veis? De esto se trata. De esto se trata. Puedo hacer audiolibros, puedo regalar con cada libro un curso de lectura, puedo hacer mil cosas, ¿no? Puedo hacer mil cosas, ¿no? O sea, si mi idea es esa, y mi recurso son los que son, ¿qué manera tengo yo de otorgar coherencia a ese plan? ¿Qué manera tengo yo de adaptar mi producto, de adaptar los puentes que tiendo entre mi producto y mi cliente, para que eso sea coherente y sostenible, y en un momento dado pueda ganar hasta dinero con ese tema? De eso va a hacer un plan de negocio. Porque emprender es un proceso de avance, ¿no? Con un punto de partida, hay que saber dónde venimos y tal, ¿no? Y tener el objetivo muy claro, ¿no? Saber a dónde vamos. Por el camino, sin duda, vais a encontrar un montón de sobresaltos. Los que estéis emprendiendo, pues ya lo vais dando cuenta, ¿no? También lo vais a pasar muy bien. Y sobre todo tendréis que hacer muchos ajustes de vez en cuando también, ¿no? Bueno, esto no pasa nunca, ¿no? ¿Vale? Y encima... Es que no estoy solo. Es que el entorno es el que es, ¿no? Competitivo y hostil. Por todo eso necesito un plan. Una guía, unos parámetros generales que me ayuden a aterrizar esa idea. Y decir, oye, ¿cómo la voy a trabajar? O ¿cuáles son esas líneas maestras que me van a permitir llegar a ese objetivo final, ¿no? A las playas de Dakar, que ahora no sé dónde es. ¿Dónde son las playas? Ahora yo no sé en Dakar, ¿no? Son en Chile o no sé dónde, ¿no? Ahora, bueno, el patio está como está. ¿Cómo está el patio? Pues hay globalización. Viene todo el mundo aquí a vender sus productos. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, es lo que es. Y encima más competencia, ¿no? Porque, joder, ahora todo el mundo... Claro, ahora que se está empezando a abrir la ventana medioambiental, ¿no? O sea, quiere decir que el público está empezando a pagar un sobreprecio o por los valores medioambientales. Claro, todo el mundo quiere entrar. Y todo el mundo quiere competir. Los que ya hemos ya aquí tiempo, ¿qué pasa? ¿No? Claro, y encima... Es que encima hay que diferenciarse. O sea, porque cada vez el consumidor exige más y demás. Y luego es que, claro, mucha más oferta que demanda. Y encima es que los trabajadores vayan a tela, ¿no? O sea, antes que trabajaban 10-12 horas al día, tal. Y ahora quieren conciliar. Pero esto que es, ¿no? Y encima hay crisis, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien, mal o regular? Pues ve, ve, ve lo que hay, ¿no? O sea, ni bien, ni mal, ni regular. Es lo que nos ha tocado vivir. Ya está. No hay más, ¿no? Y con nuestras almas son las que tenemos que atacar. A este tinglao. Es que no hay más. A mí me encanta hablar con emprendedores y tal. Que llevan, pues, un par de años, tres años funcionando. Pues siempre les preguntan. ¿Qué tal? ¡Oh, es fenomenal! Y eso dicen. No, es que el año pasado no vendía nada. Y este año, pues, algo vendo. Pues perfecto. Es tu realidad, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Que hablas con gente que lleva 20 años en el mercado. ¿Qué tal? Fatal, fatal. Llevamos cuatro años que levantamos cabeza y tal. ¿Qué tal, chicos? Es lo que hay, ¿no? Levanta ese ánimo. Pero entonces, ¿por qué vamos a emprender? ¿Por qué emprender en este momento? Bueno, hay quien dice... He visto esta pancarta, ¿no? Que era muy famosa, ¿no? En el... Decía, pues... Pues muchas veces por obligación, ¿no? Emprendemos por obligación. ¿No? Porque si sacabas una carrera en España, tienes tres salidas, ¿no? Por tierra, mar y aire, decían, ¿no? Bueno, nosotros en la escuela, en la EOI, pensamos que la realidad, aunque es dura, y aunque está muy mal, y aunque no sea el momento de otros, es nuestro momento, ¿no? O sea, puede ser nuestro momento para emprender, sin duda. Puede ser nuestro momento para emprender. ¿Qué nos hace falta? Nada. Nos hace falta una idea que decía... José Antonio, ¿verdad? Juan Antonio. Decía, nos hace falta una idea que es el germen. Un enfoque genuino. Quiere decir, oye, ¿cuál es esa diferenciación? ¿Cuál es ese por qué me van a comprar y demás, no? Y nos hace falta algo de pasión. Que nos guste lo que hacemos. Que nos ponga lo que hacemos. Que nos dé la vida para poder seguir. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que esto es como el parido de acá. Sababa el momento que te vas a encontrar en medio de la travesía del desierto diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando? Y como no lo tengas aquí, como no tengas algo de pasión, como no tengas ese puntito... Al final se va a hacer muy complicado, ¿no? Muy complicado. Los que estéis emprendiendo, ¿verdad? Tampoco pasa nunca eso, ¿no? De la travesía del desierto y tal. Sí, ¿verdad? Claro, ojo, también cuidado con la pasión, ¿eh? O sea, preguntaros si os queréis dedicar ocho horas a lo que os apasiona. Vale, yo te voy a leer un artículo. A colación de esto. No sé si... Bueno, que quede grabado. Decía el artículo en un foro de emprendedores. Que si todos nos dedicáramos solo a lo que nos apasiona o a lo que nos encantase. Igual todos éramos prostitutos, ¿no? ¿Por qué no lo somos? Pues porque evidentemente hay que ponerse en la piel de decir, oye, ¿qué pasa aquí, no? O sea, esto que me encanta en otros ámbitos, ¿sería yo capaz de hacerlo a nivel profesional? A mí me encanta bucear, es un magnismo y tal. ¿Sería yo capaz de estar aguantando ocho horas debajo del agua? O a un tío que... No sé, pensadlo. Pensadlo, ¿vale? Y cuidado con pensar que vuestra pasión, que por qué vuestra pasión, pues ya vais a triunfar en el mundo de los negocios, ¿vale? Pero sí que una combinación de las tres, ¿vale? Es importante para poder llegar al éxito en vuestro proyecto emprendedor. Y luego a mí esta frase me encanta, no sé qué van a atribuírsela, ¿no? Pero esta frase me encanta, ¿no? ¿Por qué emprender? Pues entre otras cosas por esto. Porque si no perseguís vuestros sueños, seguramente alguien nos vaya a contratar para perseguir los suyos. Bueno, ya tengo una idea. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a ella? Pues bueno. Podemos ser el guerrero americano, ¿no? Si yo solo... ¿Eh? Contra el mundo. Como Rambo. Puedo con todo. ¿Qué tal bien malo regular? ¿Qué tal para generar ese enfoque genuino? ¿Qué os parece este planteamiento? Ah, no, no. Ahí dices algo. ¿Y te vas a explicar? No, bueno, yo creo... Yo creo que tampoco tengo mucha experiencia en esto, pero... Yo creo que tendrías que saber primero lo que hay parecido a lo tuyo, ¿no? A tu idea, ¿no? Claro, porque luego hay una variante, ¿no? Del yo solo contra el mundo, ¿no? Que esta... Este, ¿no? El que... El que encima dice... No, ya es que no es solo yo solo. ¿Sabes? Un poco contra el mundo. Y líder de mi proyecto y a la mano de mi vida. Sino que además... Es que no se lo cuenta a nadie, ¿no? Yo siempre digo... Cuando me llega a un emprendedor... En algún asesoramiento que dice... Es que no hay idea, macho. ¿Dónde te la puedo contar? Y tal. Yo, hombre. Si me tienes que matar, no me la cuentes. Si luego me tienes que matar, prefiero que no me la cuentes. Pero, insisto. No somos tan especiales. Nuestra idea tiene un valor relativo, evidentemente. Si la quiero patentar o si la quiero patentar, tiene un valor relativo. Pero, ojo, ¿eh? Que no somos tan especiales. Que en lo que estamos trabajando nosotros... Hay alguien en Yugoslavia, o en China, o en Estados Unidos, o donde sea, que está trabajando lo mismo. Seguro. Seguro. O en Alcorcón. Me da igual. Que no somos tan especiales. De verdad os lo digo, ¿eh? Claro, también nos podemos enfrentar, pues, un poco como los líderes del proyecto, ¿no? O sea, creando equipo. Trabajando con gente. Buscando diferentes alternativas. Y pensando que... Esto mola mucho, ¿no? De que nuestro proyecto trasciende un poco a lo que es el propio proyecto en sí mismo, ¿no? Que vamos a dominar el mundo, ¿no? Con nuestro proyecto y tal, ¿no? Al final, lo que sí que hay que tener claro es que tenemos que... Que para llegar o para alcanzar ese enfoque genuino, tenemos que trabajar procurando innovar. Innovar al máximo, ¿no? Buscar enfoques diferentes a hacer las cosas. Con creatividad. Con trabajo en equipo. Haciendo sesiones de brainstorming, lo que sea, ¿no? Preguntándonos por qué de las cosas. Por qué las mesas son así o por qué los cables son asá. O por qué las cosas se hayan hecho de una determinada manera en un sector. No quiere decir que tenga por qué seguir haciéndose de la misma manera. Tenemos que tener esa miradilla crítica, ¿no? Y poder contarla y colaborar con gente. Claro, si cuanto más nos arquezcamos de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Del networking que seamos capaces de hacer. Del trabajo colaborativo. Que seamos capaces de poner en marcha con otros... Con otras personas o con otros emprendedores que estén trabajando como nosotros. O incluso con la competencia. Podemos sumar sinergias, ¿no? Contad vuestra idea. Enriqueced vuestra idea cuanto antes. Desde el día uno. Por favor. Testadla y contadla ya. Porque la empresa tradicional española... Era un poco así, ¿no? Decían, está el de recursos humanos, el de marketing, el de logística, el otro, el de la moto... Y currando Paco, ¿no? Currando está Paco, ¿no? Todos los demás están ahí. Esto se ha acabado. O sea, las organizaciones cada vez son más planas. Y cada vez... Se lleva mucho más la colaboración entre profesionales. Más que incluso la propia contratación de personas, ¿no? O sea, se colabora. Entre diferentes perfiles en área de un objetivo común. Esto es tremendamente común en los tiempos en los que estamos, ¿vale? Aprovechadlo. La gente está habituada a colaborar. Está empezando a estar habituada a colaborar. Y está empezando a estar habituada a poner en marcha proyectos colaborativos. Aprovechadlo. ¿Vale? Bueno, y si no tengo una idea... Bueno, hay gente que dice... No, es que yo no tengo idea, ¿no? Por ahí, por el fondo, ¿no? Decías que no tenéis ideas y tal, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues no pasa nada, joder. Descubre que te apasiona. Es que yo quiero hacer algo, pero no sé el qué. Bueno, tranquilo. No te preocupes. Prueba cosas. Investiga. Un día haz una cosa, otro día haz otra. Descubre qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Ten ideas distintas. Pregúntate por qué las cosas son así. O pregúntate si las cosas se pueden hacer de otra manera distinta a la que se ha hecho siempre. Cuenta a todo el mundo las ideas que se te ocurran. Pues muy peregrinas que sean. Igual alguien te dice... Coño, pues mira, eso no está mal traído. O a partir de ahí tiráis de un hilo y empezáis a generar ideas nuevas sobre ese mismo tema. Poned cosas en marcha. Vale, pequeños retos, me da igual. El ser emprendedor no significa que salgamos de aquí a montar una empresa. Pero sí, hombre, que tengamos la iniciativa de tener algún reto solidario, deportivo, no sé, social, en nuestra comunidad, lo que sea. Poner en marcha cosas. Colaborar, cooperar, construir. Si no se os ocurre nada o no queréis poner en marcha nada, sumaros a algún proyecto a los que estén ya activos. Alguien que os cuente algo. Enriquecedlo. Y ser activo en redes. Entonces, todo esto es mucho más fácil a día de hoy. Gracias al potencial que nos da Internet y las redes sociales, ¿no? Pero con cabeza, ¿eh? Con cabeza. Yo no sé, es que la otra vez lo comentamos. Yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera habido Facebook con 20 años. No sé lo que estaría publicado. Entonces, bueno, para bien o para mal, las cosas que se quedan publicadas, se quedan publicadas, ¿no? Entonces, bueno, si realmente queréis orientar vuestra actividad en redes a fomentar un poco el networking, la colaboración profesional, la generación de ideas y tal, Bueno, pues tener cabeza y ver en qué foros, en qué sitios y qué tipo de información, pues vais a compartir o estés compartiendo. Ah, bueno, y llevar siempre un cazaflases. ¿Sabes lo que es el cazaflases, no? Ahora hay un cazaflase. Ahí tienes un cazaflase, ¿no? Una libretilla en la que apuntar cosas, en la que apuntar flashes. Cosas que no se nos pueden olvidar. Oye, pues ahí va, que se me ha olvidado llamar a mi padre que ha su cumpleaños. Flash. Mira, punto, ¿no? Pues esto nos vale mucho para escribir, anotar ideas que se nos van ocurriendo. Que si no, pues bueno, de otra manera se nos olvidaría en los cinco minutos. Para llevar vuestro propio cazaflase. No sé si en el móvil, en papel, donde queráis, pero es importante. Bueno, ya tengo la idea y ahora quiero empezar a convertirlo en un negocio. Venga. Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Vale. Pues, ¿qué tengo que empezar? A definir una estrategia. ¿Os acordáis, no? Esas líneas maestras que decíamos, decíamos, oye, pues vamos a saber, vamos a identificar a dónde queremos llegar y las cuatro o cinco líneas maestras que nos van a ayudar a llegar hasta esa estrategia. En definitiva, quiero saber a qué quiero jugar. Claro. ¿Puedo tener claro el deporte? Puedo tener claro el deporte. Pero dentro de un mismo deporte, ¿cuántas divisiones o competiciones hay? ¿O disciplinas hay? Pues fíjate, en el deporte de llevar el Quijote por el mundo, ¿cuántas se nos han ocurrido en cinco minutos? Bueno, ni en cinco minutos. Se nos han ocurrido un montón, ¿no? De maneras de jugar a ese deporte. Y eso es lo que tengo que definir en un primer momento, ¿no? ¿De qué quiero ir, no? ¿De qué voy o a qué quiero jugar? Claro, lo normal es esto, ¿no? Tengo una idea, construyo un producto, lo diseño, lo fabrico y lo pongo en el mercado. Coño, ¿no hemos creado que esto era de tener productos y mercado? Pues ya está. Construyo algo, le pongo un precio, le pongo unos vendedores en la calle, los hago al mercado y a vender. A ver, ¿qué tal bien valor regular? ¿Qué nos falta ahí? Nos falta, yo creo, sobre todo, saber si el producto que tú vas a vender lo quiere alguien comprar, de verdad. Hombre, si yo he pensado mucho en él. Yo ya he pensado mucho en él. Pero tú tienes que saber, tienes que... Ya, ya, pero que yo he pensado mucho en él, ya. O sea, quiero decir, que llevo... Pero tú salí a la calle a preguntarlo. Ah, que tengo que salir, ¿a dónde? A la calle. A la calle. Claro, ¿qué riesgo podemos tener aquí? Hacer cosas que nadie quiere. Pero que solo, vamos. Nosotros en mi primera época de consultoría, trabajé mucho en consultoría informática, ¡guau! Hacíamos unos desarrollos, ¡buf! No os podéis imaginar, estábamos una ya encerrados con los programadores y tal, no sé qué. Ahí están funcionando, no sé qué. Y luego, cuando se lo implantamos al cliente, íbamos tres meses después, oye, ¿y el informe de ventas de no sé qué? Ah, no, no sé cómo. Hacíamos un mogollón de cosas que nadie quería. Pero eso no ha pasado nunca, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo podemos cambiar este enfoque? Pues, hombre, ¿qué nos falta aquí? Bueno, el cliente, ¿eh? ¿Vale? O sea, primero lo que tenemos que trabajar es en ver o en chequear qué es lo que le viene bien a mi cliente. ¿Por qué cosas mi cliente va a estar dispuesto a pagarme? Eso es lo que se llama el valor. Creo que la frase de Quevedo, no lo sé, decía, es de necio confundir valor y precio. ¿Vale? Ojo, que el valor no tiene nada que ver con el precio, ¿no? El valor es aquello por lo cual mi cliente está dispuesto a pagar. Aquello que le genera un beneficio, que le soluciona un problema. Y eso es lo que yo quiero proporcionarle. Y a partir de ahí lo desarrollo. Producto o servicios, o otra cosa. O las dos. Pero que el valor no está solo en el producto genuino, en el producto... Está en muchas cosas. A lo mejor yo que sé. Pues lo que mi cliente valora es que no haga ruido. ¿A quién se le ocurrió vender aire acondicionado que no haga ruido? A ver los señores que venden aire acondicionado con el atributo de la rumorosidad, ¿no? Es decir, el silencio, ¿no? Bueno, a nadie se le había ocurrido. Pues esto sí, investigarían. Dirían, oye, pues parece ser que hay una serie de personas, muchas, por lo visto, que les despierta aire acondicionado cuando están echando la asista. Pues vamos a venderlo con el atributo del silencio. Por ejemplo, ¿no? ¿Veis, no? O sea, se trata de siempre tratar de construir o generar algo que realmente mi cliente vaya a querer. Claro, hay una historia sobre el tema. El Bulli, ¿no? Ferran Adrià. El documental este que tienen que han puesto varias veces en la 2, ¿no? A mí me encanta, nada. Aparte de Ferran Adrià, que es un gurú en innovación, creatividad y demás. Este contaba que estuvieron no sé cuántos meses en el laboratorio que tenían en el Bulli investigando cómo hacer gelatina caliente. Gelatina caliente. Que, por eso, a nivel gastronómico debe ser la pera limonera, ¿no? Intentar conseguir hacer gelatina caliente. Bueno, pues lo hicieron, lo consiguieron. O sea, al cabo de no sé cuántos meses, gelatina caliente. Total, que el primer día que fueron a servirlo en el menú de degustación estaban todos los camareros por los estos de las cocinas, ¿no? Los ojos de güey estos de las cocinas, así. Viendo que a ver qué hacía el primer mortal que probaba la gelatina caliente, ¿no? Y total, que se lo sirvió a la señora, que es la comensal que estaba dando. Se lo comió. Y seguía hablando con el otro comensal como si nada, como si tal cosa. Claro, ¿qué había pasado aquí? Habían estado un montón de tiempo investigando, generando algo que nadie quería. Claro, que luego a nivel internacional o a nivel de su posicionamiento para otras cosas, pues será la pera limonera, ¿no? Pero lo que es real es que no van a vender un paracón, ¿no? O sea, si su negocio se basa en la ventaja de gelatina caliente, pues no lo venderían jamás. O sea, no vivirían jamás de eso. Se ve un poco a dónde quiero llegar a parar, ¿no? Pues ese es el tema, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde tengo que poner el foco? En mi cliente. ¿Cuál es el escenario de clientes al que nos enfrentamos? Pues parecido a esto. ¿En qué se parecen estos tipos? ¿Y tipas? ¿En qué se parecen? ¿Juan Antonio? Son ciudadanos del mundo, dice Juan Antonio. Todos consumen, dice José. ¿Yama? Dice José, son todos consumen. Venga, más. Posibles clientes. Más. Yo los veo bastante distintos. ¿No? Entre sí. O sea, destacado. Todos potencialmente pueden consumir, ¿no? Bueno, algunos a lo mejor más que otros, ¿no? Parece que este tiene una capacidad de consumo. O por lo menos de otros productos, ¿no? Distinta a los demás, ¿no? ¿Tú qué dices, Juan Antonio? Decías, todos serán... Ciudadanos del mundo. Todos tienen necesidades. Todos tienen necesidades. ¿Vale? Todos tienen necesidades. Pero diferentes. O sea, que aún es de su padre y de su madre. Al final... Oye, a priori... Parece que son muy distintos entre sí, ¿no? Pues esto es a lo que os enfrentáis ahora. O sea, el café para todos. Se ha acabado. O sea, ya no podemos vender el aceite como lo vendíamos... Aceite o lo que sea como lo vendíamos hace unos años. Ahora hay que hacer botellitas para singles. Ahora hay que hacer el no sé qué con el poco yo para los niños. Oye, ¿por qué no vendemos fruta con el poco yo? Podría ser interesante, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Para fomentar el consumo. Productos licenciados, yo qué sé. Cualquier historia que se nos pueda ocurrir, ¿no? Pero al final este es el escenario al que nos enfrentamos. ¿Buenas o malas noticias? Que haya tal diversidad de gente, de perfiles, de segmentos... ¿Son buenas noticias? ¿Por qué? ¿Micrófono por ahí? Más posibilidades, dice... Dice José de Yumas, ¿no? ¿Yumas? Yo creo que ahora mismo, según está en el mercado, los emprendedores lo que tenemos que hacer es centrarnos en un nicho de mercado muy concreto. Y entonces, contra más perfiles haya, más oportunidades tendremos. Claro, ese es el punto, ¿no? O sea, quiero decir, al final la ventaja es que nos permite competir con compañías mucho más grandes, a priori, ¿no? O sea, si sabemos dónde apuntar o dónde poner el tiro... Porque, claro, el corte inglés es el corte inglés. El corte inglés, ¿qué quiere tener para todos? El corte inglés quiere darle servicio a todos. Vale, pues, perfecto. Es a lo que él juega. Dentro del deporte, de la distribución, de lo que sea, él juega en esa liga. ¿Nosotros a qué podemos jugar? A ligas mucho más concretas, ¿no? A lichos mucho más definidos. A especializarnos en algo. A darle una verticalidad a determinadas cosas, a determinados valores, que el corte inglés no es capaz. Porque el corte inglés tiene que tirarle a todo. Entonces se queda, o le falta profundidad en muchas historias. Que nosotros podemos proporcionar. ¿Se ve? ¿Más o menos? Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Antes de nada. Antes de ponernos a trabajar en el plan de negocio, o siquiera invertir un duro en nuestra idea. Pues conocer a nuestro cliente. O sea, primero va uno y luego va el dos. Antes de hacer nada, conozcamos a nuestro cliente. Pero como si lo hubiéramos parido. Vale, entonces hay una herramienta, que, bueno, los que estéis trabajando en... o lo que habéis ido a cursos, o estéis en talleres y demás, seguro que habéis trabajado en ese mapa de empatía. ¿Os suena? ¿Mapa de empatía? ¿Qué tal? ¿Mapas de empatía? ¿O suena? ¿No? ¿Sí? ¿No? Osterwalder, el canvas de Osterwalder. Bueno, luego lo trabajaremos. Yo lo llamo el método Juanito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, yo cuando digo, oye, pues Martín, o José, o tal, o José María, definime vuestro cliente. Pues siempre caemos un poco en la generalidad, ¿no? Pues varón entre 25 y 45 años, con poder adquisitivo... Vale, vale, perfecto. ¿Pero cómo se llama? Dale un nombre. Y cuéntame qué hace Juanito en su día a día. Como decía otro, ¿a qué dedica el tiempo libre, no? Cuéntame de verdad de qué va Juanito. O sea, conócelo como si lo hubieras parido, ¿no? Entonces hay un modelo, ese trabajo que está muy bien, porque es pintar una carita, o sea, pintamos a Juanito, ¿vale? Le ponemos una orejita, unos ojos, una boquita, y decimos, en la orejita, ¿qué escucha? En la cabeza, ¿qué piensa? En el ojito, ¿qué ve? Y en la boquita, ¿qué dice o qué hace, no? ¿Qué piensa realmente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué dice? Porque, claro, no tiene por qué decir lo que piensa, ¿no? Cómo se comporta en público este tipo, o esta tipa. ¿Qué ve? ¿Qué le está ofreciendo el mercado? ¿Qué le dicen otros competidores? ¿Qué le dicen sus amigos? ¿Y quién le influye realmente? ¿A quién escucha realmente? ¿A su jefe? ¿A su marido? ¿A su mujer? ¿A sus hijos? ¿A quién? ¿A Catalagua? No sé, ¿a quién escucha este tío? Y al final, ¿qué le duele? O sea, ¿qué problemas les podemos solucionar? ¿Y qué beneficios le podemos dar? A mi cliente. ¿Os atreveríais a hacer este mapa de empatía de vuestros clientes? ¿Seríais capaces de hacerlo? Claro, si me metís en internet vais a ver 50.000 ejemplos, ¿no? 50.000 ejemplos de mapas de empatía, de cómo completas y tal. A mí este me gustó especialmente, no sé por qué. ¿Qué piensa? Piensa, ¿por qué me ha pasado a mí? Piensa, no quiero que se preocupen por mí. Piensa, quiero estar guapa. Piensa, no me gustan las cosas que hay. ¿Qué dice y qué hace? Tiene una sola preocupación, se ha visto alterada, se apoya en su familia, cambia de hábitos. ¿Qué es lo que ve? ¿Ve productos importados, pelucas horrorosas? ¿La ropa no se adapta, no hay variedad? ¿Qué oye a su familia, recibe mucho cariño, sus amigos le ayudan? ¿Qué es lo que le duele? Que no encuentra productos que se adapten a ella. No tiene fuerzas, las cosas no tienen estilo ni estética, lo que encuentra por ahí. y quiere sentirse bien, ¿no? Mejorar su calidad de vida. ¿Qué perfil de cliente es este? ¿Es una persona que está enferma? Es una empresa que se llama Pulseras Rosas, que se dedica a hacer productos adaptados para mujeres que han sufrido algún tipo de cáncer, algún tipo de tumor. Tiene ropa, tiene pañuelos, tiene gorras, tiene productos de estética, muy enfocados a la alegría, a la naturalidad, a llevar las cosas como a mí me manda, ¿no? Entonces a mí me encantó, fijaos. Claro, o sea, realmente, está muy bien hecho este mapa de empatía, ¿verdad? O sea, enseguida nos hemos identificado con la persona que es, ¿no? O con el tipo de persona que es. Venga, ¿os atrevéis a hacer un 5 minutillos a dedicarle con alguno de los compañeros con los que os hayáis presentado a trabajar con mapa de empatía de vuestro cliente o del cliente de vuestro compañero? Venga, cogeros una hoja. Cogeros una hojilla, ponerle en la paisado, dibujar a Juanito, ponerle un nombre, y comentad durante 5 minutos. No es una empresa, nunca es una empresa. Claro, siempre hay una persona que es un jefe de compras o es un... Alguien decide, ¿no? Alguien... ¿Veis? Esto es importante, ¿no? Lo que decía Manuel, pero Pepe, es que mi cliente es una empresa, ¿vale? Pero siempre hay una persona detrás, ¿no? Buscamos a la persona, a las motivaciones, ¿sabes? De por qué esa persona nos va a comprar a nosotros, ¿no? Porque quiere mejorar su posición en la empresa, porque se quiere hacer la foto, porque no se quiere jugar su puesto de trabajo, ¿por qué te va a comprar? O porque quiere conseguir algo para alguien, ¿no? Dentro de... O para sus propios clientes. Entonces siempre hay un algo, ¿no? Una persona detrás que nos puede... O a través de la cual podemos buscar esos... esos pains y esos gains, ¿no? Que dicen los anglosajones, ¿no? ¡Tú vas como en la moto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que solo has puesto la...! ¡Jaja! ¡Eso es un hombre! ¡Ah! ¡Eso es un hombre! ¡Hasta la vida! ¡Será! ¡Se ha puesto la vida! ¡Se ha puesto la vida! ¡Eso es un hombre! ¡Ah! ¡Es un hombre! esa, ¡La pared! ¡Ni, la pared! ¡Sí! ¡Ey! Gracias. 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 Enfrentarse al papel en blanco, ¿no? Porque ya es así... Es complicado. Alma, mira, tú ya has puesto casas aquí. Estais en el mismo proyecto, las dos. No, no, nos sacamos, sacamos. Estamos hablando de sublientes, pues, eso es un mayor... Te quiero dirigir. Me quiero dirigir. Gracias. 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 Venga, volvemos. ¿Qué tal? ¿Habéis completado mucho, poco? Complicado, ¿verdad? O sea, la primera vez que nos enfrentamos a ese folio y a ese mapa de empatía es realmente complicado tratar de ponerse en la piel del cliente e intentar chequear, visualizar o poner puntos sobre lo que piensa, lo que ve y demás, ¿no? Con la práctica vais a ir ganando mucha confianza a la hora de rellenar esto. Y sobre todo, plantearos una cosa, ¿no? En muchas ocasiones, cuando no tenemos claro qué poner en cada uno de esos puntos, es porque nos falta tiempo con el cliente. Nos falta tiempo para averiguar esos puntos, ¿no? O sea, para averiguar realmente qué ofertas está recibiendo, quién le está influyendo, qué tipo de medios de comunicación consume, qué es lo que realmente le está motivando, qué cosas se le puede solucionar. Resumen y moraleja, pasemos mucho más tiempo con nuestros clientes potenciales, ¿no? O con los que pensamos que van a ser nuestros clientes potenciales. Comencemos con ellos, preguntémosle sobre lo divino y del humano, lo que se os ocurra. Siempre enfocado a qué? A poder empatizar con ellos y a realmente identificar esos valores, que es de lo que se trata, ¿no? Esos valores, esas cosas por las cuales ellos están dispuestos a pagar su dinero. Tiene que ser un poco vuestra obsesión al principio. O sea, identificar eso, ¿no? O sea, estos que quieren, ¿no? Los que están buscando. ¿Cómo les podemos ayudar? Y tratar de ser asépticos y generalistas, ¿vale? En las entrevistas. Observad y ver qué es lo que hacen. Más que mediatizar. Luego volveremos a hablar un poco sobre el tema. Vale. Ah, ojo, esto es muy importante, ¿no? ¿Todos tenéis claro? Que podemos tener clientes y usuarios. Ojo. No confundir. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Ejemplo número uno. En la comida para gatos, ¿quién es el cliente y quién es el usuario? ¿Quién es el cliente? El propietario del gato, ¿verdad? ¿Y el usuario? El gato, ¿no? El gato, ¿no? Pues pensad porque en muchos modelos tenemos esa doble clientela, vamos a decirlo. Ese doble enfoque, ¿no? El del cliente y del usuario, ¿no? O sea, el cliente es el paganini, ¿no? Es el tío que paga. ¿Por qué? Porque normalmente quiere obtener algo del usuario. Pues en este caso, pues quiere que su gato tenga el pelaje más bonito del mundo y que coma bien y que crezca que esté juguetón y lo que sea, y activo y tal. Pero si no somos capaces de satisfacer o no somos capaces de obtener ese beneficio o esos nuevos valores para el usuario, el cliente no va a aparecer por ningún lado. ¿Vale? ¿Se ve? O sea, por ejemplo, cursos medioambientales. Pues está claro quién es el cliente y quién es el usuario, ¿no? ¿Puede ser el mismo? Sí, claro que puede ser el mismo. Pero muchas veces yo le puedo vender un curso a un colegio. ¿Y quién es el cliente? El colegio. ¿Quién es el usuario? Los niños que van a recibir el curso. Si el que paga es el colegio, ¿no? ¿Se ve? Eso es muy importante diferenciarlo, ¿eh? Porque las motivaciones son... Pueden ser distintas, ¿eh? Y la manera de entrar realmente al que paga puede ser otra, ¿no? ¿Se ve o no se ve? ¿Vale? Pues a lo mejor la motivación es la forma de pago. No tengo ni idea. ¿Vale? O la motivación es que es que tengo que sacar una memoria al final de año y tengo que sacar 25.000 actividades para 25.000 fotos. ¿Vale? No lo sé. ¿Vale? Entonces chequearlo, ¿no? Tratar de hacer incluso mapas de empatía para los dos, para los dos planos. Para el cliente y el usuario. Porque muchas veces van de la mano, ¿no? Cuando más usuarios tengo pues quedo con clientes y demás, ¿no? ¿Vale? ¿Y esto qué? ¿Nos quiere quitar el palo a la competencia o no? Tampoco pasa nunca, ¿no? Cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo tener muy bien identificados los valores por los cuales mi cliente está dispuesto a pagarme. ¿Pero qué pasa si los ofrece mi vecino ya? ¿Qué tal bien mal regular? Pues regular nada más, ¿no? O sea, quiero decir, no está mal tener competencia. Tener competencia está muy bien, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tengo si no tengo competencia? ¿Qué decías? Que te acomodas. Que te acomodas, ¿vale? Pero oye, antes de acomodarme, ¿no? Yo voy a lanzar o voy a salir al mercado. Y digo, ah, mi producto no tiene competencia. ¿Qué tal bien mal regular? ¿Mal? ¿Por qué? Ah, ah, ha sido tú. Carlos. Vamos. Hombre, si no tienes competencia es que nadie ha identificado ese nicho de mercado y nadie vende eso. Igual es que nadie lo necesita, nadie lo quiere y... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no somos tan listos. No somos tan listos. Si no hay competencia, háztelo mirar. Porque puede ser que alguien lo haya pensado, lo haya valorado previamente y haya visto que aquí no hay mucho que hacer. ¿Sabes? Por un tema legal, porque hay un riesgo a medio plazo o simplemente porque no haya volumen de negocio suficiente como para que esto pueda triunfar. Pero sin duda, ese es el punto, ¿no? Entonces, fijaos y analizad quién está posicionado en vuestra competencia con respecto a lo que vosotros queréis vender, con respecto a ese valor que queréis vender, ¿no? O ese sector en el que queréis estar. Ojo, la competencia no son solo productos sustitutivos, ¿no? También son alternativas, ¿vale? O sea, puede ser que nadie haga exactamente lo que tú haces, ¿no? Pero sí que hay alternativas a ese producto que te estás proponiendo. Por ejemplo, oye, pues tú vas al cine y puedes ir a ver una película de Sandra Bullock o una película de Van Damme, ¿vale? Productos sustitutivos, ¿no? O sea, tiempo en el cine, una película u otra, ¿no? Pero yo puedo ir al cine o ir al teatro. Esas son alternativas a mi tiempo de ocio, ¿no? O ir al cine y estar en el parque. Son alternativas al tiempo de ocio. Y cuando la competencia es, de alguna forma, una interpretación ilegal o, digamos, o una interpretación, digamos, irracional de la ley, ¿qué pasaría? O sea, ¿por qué, por ejemplo, puede ser competencia entender mal el reciclaje y la reutilización? Porque, por ejemplo, destruir una Biblia, evidentemente, la gente lo entiende como un reciclaje, pero es un libro que es cultura escrita y la ley predice que la reutilización debe ser más importante que el reciclaje. Sin embargo, lo metemos todo al mismo contenedor. Esa competencia no es una competencia, pero es una malentendida competencia. Sí, 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 no tienes razón. Igual que los de... Hay mucho debate, ¿no? Y hay... Claro. Cada caso es un... Nos venden la moto de que hagamos las cosas bien, pero después, evidentemente, la empresa que le interesa que las cosas se hagan mal, evidentemente entra en la competencia de los que decimos que las cosas se pueden hacer de otra forma. Sin duda, sin duda. Hay que ver un poco con qué armas se puede luchar contra esa competencia, porque, al final, el tener competencia, insisto, no es malo, ¿no? Simplemente hay que saber con qué armas puedo luchar o con qué armas puedo trabajar, ¿no? Tú estás planteando un caso, pues, parecido al que está ocurriendo ahora, muy recientemente, con el tema del taxi y lo de Uber y no sé qué más, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está? ¿Dónde no sé cuántos? ¿Cómo regulamos? ¿Cómo fiscalizamos? ¿Cómo supervisamos? Hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay mucha tela que cortar. Y cada uno, pues, evidentemente tiene sus armas, ¿no? Cada caso es concreto. Y a donde yo quiero llegar a parar es precisamente ahí, ¿no? O sea, no pasa nada por tener competencia. Lo que hay que saber es diferenciarse de ella. Es decir, esos tíos que son ilegales, jugarán a algo, o jugarán a una interpretación y tendrán a su cliente. Pero nosotros tenemos que buscar a los nuestros. Que seguramente sean otros, ¿eh? La competencia abre camino. La competencia abre camino, sin duda, ¿no? O sea, ya hay que hacer una doble venta. Cuando no tienes competencia, ¿qué pasa? Que tienes primero que venderle al tipo o a la tipa que lo que tú estás proponiendo, o el valor que tú estás proponiendo, a él le viene bien. Y luego convencerle de que tú eres el adecuado para prestarle ese servicio, en total, ¿no? En cambio, si la competencia ya está prestando ese servicio, coño, pues yo, perdón por lo de... Yo puedo entrar por otra vía o hacer las cosas de una manera distinta, que es de lo que se trata. De diferenciarnos. ¿Vale? O sea, de apostar por otros valores o apostar por maneras distintas de hacer las cosas. Por eso, es importante, una vez que tengo claro que mi cliente tal, lo conozco de pe a pa, soy capaz de hacer más empatía, sé lo que le duele, sé lo que no le duele, y con mis recursos. Soy ya, cuando tengo ya claro qué es lo que le puedo ofrecer, vamos a echar un vistazo, vamos a investigar muy bien qué es lo que le están ofreciendo a otros, ¿no? Para no hacer lo mismo. Podemos tener ese enfoque genuino que decíamos al principio. ¿Se ve? Más o menos. Vale. ¿Herramientas? Pues bueno, la herramienta fundamental de conocimiento del cliente, evidentemente que es la entrevista personal, ¿no? El tratar de hablar mucho con mi cliente, hacernos unos puntos de recopilación de información y demás, ¿no? Y luego, bueno, si no tengo acceso a esas entrevistas personales, siempre tengo a mi amigo San Google, ¿no? San Google te lo da, San Google te lo quita, dicen, ¿no? O sea, pero bueno, Google tiene mucha información a nivel de mercado, a nivel de cliente, a nivel de competencia que puede ser muy interesante para alimentar nuestro modelo, ¿vale? Para alimentar o aterrizar nuestra idea. ¿Conocéis Google Trends? Vale, echar un vistazo. Google Trends es una herramienta de Google. ¿Cuánto cuesta? Nada. Entonces es una herramienta que nos permite monitorizar cuánto se ha buscado o la tendencia de búsqueda de términos concretos a lo largo del tiempo. Desde que Google es Google. Entonces está guay, ¿no? Porque al final tú pones, oye, pues panel solar híbrido, o tú pones agricultura ecológica, o tú pones alcachofa, ¿vale? Y te dice cuál es el interés de la alcachofa a lo largo del tiempo, desde 2005 hasta ahora. Y además te marca una serie de hitos en el que ha aparecido información relevante sobre el tema. Y no solo eso, sino al final te pone una serie de términos relacionados que la gente está buscando. Más específicos. Que ya empiezan a entrar en el tema de valores, ¿no? Por por qué te pones, zapato de tacón, y ves que la gente busca zapato de tacón rojo. Es lo que está valorando mi cliente. Entonces es una fuente importante, una fuente muy chula, muy potente de recabar información. Una vuelta de tuerca es Google Adwords. Sabéis que Google vende posicionamiento en Internet, ¿no? O sea, lo que hablábamos de cliente usuario, ¿no? ¿Quién es el usuario de Google? Pues todos los mortales que hacemos búsquedas en Internet. ¿Quién es el cliente de Google? Los paganinis o los publicistas, perdón, publicistas. Las empresas que quieren hacerse publicidad, que lo que hacen es contratar sitios, contratar el posicionamiento con Google. Entonces Google tiene una herramienta dentro de Adwords, que es su herramienta para contratar esa publicidad, que es el planificador de palabras clave. Que esto hace un poco lo mismo que Trends, pero de una manera mucho más concreta. Porque tú puedes determinar en una zona geográfica del tiempo, cuál es el número de búsquedas mensuales de un término determinado. Es brutal, ¿no? Para conseguir volúmenes de mercado. Y lo mismo, también nos va a hacer sugerencias de otros términos relacionados que está buscando la gente, para poder profundizar en aquellos valores que realmente a la gente le está interesando. O sea, nos da un tufillo muy bueno de lo que es el deporte o esa liga en la que queremos en un momento dado jugar. Google Drive, ¿qué tal? Bien, mal o regular. Bien, vale. Google Drive es una herramienta ofimática, ofimática, es una suite ofimática en la nube de Google y tal, para trabajar en hojas de cálculo, procesadores de documentos y presentaciones. Pero lo que muy poca gente sabe es que tiene una parte de formularios. O sea, ¿eso es lo que me permite hacer? Pues le eche un formulario. O sea, me permite establecer o crear una batería de preguntas con respuestas más o menos abiertas, tipo combo box, lista de opciones, tipo valoraciones numéricas o campos de texto. Una vez que crea esa encuesta, Google le asigna una URL pública que la puedo compartir donde quiera. Enviársela a clientes, meterla en foros, publicarla en Facebook, en grupos de LinkedIn, donde quiera. De manera que, ¿puedo pedir opiniones a gente? ¡Claro! Manolito, oye, me interesa mucho tu opinión. Por favor, rellena esta encuesta, te va a llevar 5 minutos y entras en el sorteo de un viaje a Canarias. Vale. Entonces, pincha a Manolito y Manolito rellena la encuesta directamente online, de manera anónima, y eso se me vuelca automáticamente en una hoja de cálculo. O sea, no me tengo ni que picar la información después. Entonces, está muy bien para, oye, pues recabar una cierta información de una manera barata, sin duda. Cómoda también. ¿Efectiva? Pues bueno, en función de lo bien que hagamos las preguntas y la gente a la que se la podamos hacer llegar. ¿Vale? Pero es otra herramienta muy potente que a mí me gusta mucho para, oye, quitarnos muchas incertidumbres y muchos rollos, a ver si poder, pues realmente captar una serie de opiniones. Aunque insisto, para mí la herramienta fundamental es la entrevista personal. ¿Vale? O sea, sentaros con vuestro cliente y hablad. Preguntarle. ¿Qué opinas sobre vuestro producto? ¿Qué opinas sobre vuestro rollo? ¿Qué opinas sobre vuestro sector? Las ideas que tenéis, compartidlas y demás. ¿Vale? Y luego, bueno, sabéis que dentro de la web de la EOI, la EOI es una escuela pionera y también está preocupada con el conocimiento abierto, ¿no? Todo lo que se puede compartir, lo compartimos. Todos estos vídeos que grabamos, todas las charlas que documentamos, todos los documentos, presentaciones que hacemos, las ponemos a disposición de todo el mundo. Agrupada por temáticas en una herramienta que se llama Sabia, con V. ¿Vale? Buscáis EOI Sabia y vais a entrar en un portal donde está información o masterclass, documentos, libros gratuitos, etcétera, sobre economía y desarrollo, medio ambiente, industria y energía, emprendedores, innovación, empresas y personas, turismo y territorio, lo que queráis. ¿Vale? Aquí se habla mucho sobre tendencias, sobre puntos de vista, sobre modelo de negocio. Esto es bastante inspirador, en un momento dado, para alimentaros y para conseguir información. ¿De acuerdo? Esta otra herramienta a mí me encanta. Una vez que tengáis claro los valores por los cuales vuestro cliente puede llegar a pagaros en un momento dado, tratar de trabajar en lo que se llama curva de modelo de negocio. Es decir, poneros esos valores, que no tienen por qué ser estos, ¿eh? Estos son, pues, de un sector concreto, de una empresa concreta, lo que sea, ¿no? Pues, oye, rapidez de entrega, tecnología, o son muy verdes, lo que sea, y poneros en el otro eje una valoración de 0 a 5. Y tratar de hacer una curvita o de valorar cómo de bien o de mal está vuestra competencia en cada uno de esos puntos. ¿Para qué me vale esto? Para descubrir huecos. O sea, si sistemáticamente mi competencia está muy mal en servicio de postventa, ¿dónde puedo yo trabajar? ¿Qué valor puedo yo ofrecer a mis clientes? Pues un buen servicio de postventa, por ejemplo, ¿no? Atención telefónica, o lo que sea, lo que sea que vuestro cliente vaya a valorar. ¿Vale? ¿Se ve un poco cómo trabajar esta herramienta? ¿Más o menos? A mí me parece súper potente, porque al final tenemos que trabajar solo en 4 o 5 aspectos. 4 o 5 aspectos clave que mi cliente ya ha dicho que son importantes. Insisto, olvidaros de estos, ¿eh? O sea, los que sean, me da igual. ¿Qué vuestro cliente ha dicho? Tal. Y hacer una valoración de cómo de bien o de mal está vuestro sector o vuestra competencia. Claro, si vosotros ya estáis funcionando, os podéis pintar a vuestros también. Os podéis pintar para ver, oye, pues realmente qué puntos podéis potenciar que nadie esté potenciando en un momento dado. O donde se puede atacar. ¿Se ve? Y al final esto lo que me genera es una propuesta de valor, ¿no? O sea, ya un diseño de producto o servicio, pero paquetizado en función de lo que a mi cliente quiere. De lo que a mi cliente le viene bien. Y diferenciado de mi competencia. O sea, con un enfoque genuino. O sea, no voy a vender nada que mi cliente no quiera. Y por otra parte, nada que, bueno, puedo vender cosas que están vendiendo otros ya. Pero contras de una manera diferente, de una manera distinta. Porque si no, ¿qué pata me va a fallar? Tengo el qué vendo. Tengo el quién me compra. ¿Pero qué me falta? El por qué. Si no hago algo distinto. Si no tengo ese enfoque genuino. Me va a fallar esa tercera pata del modelo. Y una vez que tengo eso, ya puedo definir un marco conceptual. Que es el modelo de negocio. ¿Habéis oído hablar de este libro? Generación de modelos de negocio, de Alex Osterwalder. Aquí se habla bastante de mapa de empatía. Este libro ya está traducido a castellano de hace un par de años, creo. Y bueno, es un libro que explica, pormenorizadamente, cómo trabajar lo que se llama el lienzo de modelos de negocio. El lienzo de modelos de negocio es una herramienta que nos va a permitir controlar, por lo menos visualizar o generar hipótesis y alternativas sobre cómo jugar en el deporte en el que yo quiero jugar. ¿Cuál es el centro? Aquí no se ve bien, no puedo manejar el ordenador para ampliar un PDF y demás. Pero bueno, este lienzo es público, es Creative Commons y lo podéis descargar de internet, donde queráis. La manera de trabajarlo es imprimirlo lo más grande posible y ir pegando en cada una de las casillas diferentes post-its o post-its de diferentes colores. Bueno, pues con el fin de poder quitarlos, ponerlos y jugar con una hipótesis general de cómo voy yo o de qué voy a ir en mi negocio o en mi plan. ¿Cuál es el punto central? La propuesta de valor. ¿Que la he generado en base a qué? A lo que mi cliente quiere, ya buscar un enfoque genuino y una diferenciación de mi competencia. ¿Vale? Entonces el centro de ese modelo de negocio es mi propuesta de valor. ¿Qué vendo? ¿Qué tengo en la parte de la derecha? Al final, aquí, segmentos de cliente. ¿Qué son los segmentos de cliente? ¿A quién se lo vendo? Y luego los puentes que hay entre los dos. Relaciones con el cliente y distribución física o cómo voy a llegar o cómo voy a llevar mi propuesta de valor a mi cliente. En el mejor de los casos, ¿todo eso que me genera un flujo de ingresos? ¿Por qué conceptos voy a ganar dinero? ¿O cómo voy a cobrar esa propuesta de valor? Oye, voy a hacer un modelo de suscripción y la gente va a pagar todos los meses 100€ y yo le voy a mandar una cesta de fruta cada semana. Vale, pues es un modelo. No, no, yo no, yo voy a vender las peras pera por pera. Vale, pues es un modelo. O no, no, yo voy a ganar dinero haciendo los cursos del Quijote. ¿Os acordáis, no? O sea, ¿cómo voy a ganar dinero? En conceptos de que voy a ganar dinero. Claro, estas son las good news, ¿no? El front office, ¿no? Lo que mola, ¿no? Lo que vendo, a quién se lo vendo, cómo me relaciono con el cliente y tal. Y, joder, la pasta, ¿no? Pero claro, hay una parte izquierda. Vale, para llegar a montar todo ese tinglao, tengo que tener unos aliados clave, unos partners, alguien que me recomiende, algún socio tecnológico, contar con el apoyo institucional. ¿Qué necesito para poder atacar en todo ese tinglao que quiero montar? ¿Con qué actividades y con qué recursos clave debo contar? Actividades, procedimiento de trabajo, procesos de fabricación, homologación, lo que sea. ¿Vale? Y recursos, pues de todo tipo. Desde infraestructuras hasta recursos humanos, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿qué me lleva? ¿Cuál es la base? ¿O en qué desembocator es eso? En una estructura de costes. Entonces, ¿veis? De una sola tacada, visualizo todas las hipótesis de un modelo de trabajo que yo quiero implementar. ¿A partir de qué? De una propuesta de valor. No hay que saber de... De momento no hay que saber de finanza, ni de hacer un MBA, ni nada por el estilo, ¿no? Son cosas de sentido común. O sea, ¿qué le viene bien a mi cliente? ¿Cómo lo puedo construir yo? ¿Y qué me hace falta para desarrollarlo? Claro, insisto. Nos estamos pasando un pelín de ahora. ¿Me aguantas diez minutos? Vale. Entonces... Claro, todas estas hipótesis, al final, tengo que contrastarlas, ¿no? Dicen, ¿qué hace aquí Michael Jordan? Bueno, Michael Jordan, os acordáis que era el MVP, ¿no? Que dice, ¿no? El jugador más valorado, ¿no? Los hombres lo sabéis, ¿no? O sea, lo que tengo que trabajar es en el mínimo producto viable. Vale, yo os pongo a este para que no os olvidéis del tema, ¿no? Pero realmente la traducción no es la deportiva, sino la de minimum valuable product. Creo que es ahí, creo que es, ¿no? Mínimo producto viable. Es decir, todas las hipótesis las tengo que contrastar con algo, con mi cliente. ¿Qué es el mínimo producto viable? Es lo mínimo que me ayuda a poner ese modelo de negocio que he trazado en el punto anterior en el mercado. Esa propuesta de valor en el mercado. Es decir, el producto con las features básicas. Con las características básicas, basicorum, que mi cliente necesita. Y tratar de testarlo cuanto antes. O sea, no podemos pasar seis meses desarrollando algo, un producto que sea. No, no. Tarda dos, tarda tres, tarda uno, tarda mucho menos. Y testarlo cuanto antes con tu cliente. A veces es incluso una entrevista nos vale para testar ese modelo. Una vez que tengo ya claro eso, puedo tener otra entrevista con mi cliente, con colaboradores, con potencias clientes, para explicar, oye, mira, he pensado... ¿Te acuerdas lo que hablamos el mes pasado? Sí, pues mira, he pensado esto. ¿Qué tal te vendría si hiciésemos las cosas de esta manera? Oye, pues fenomenal. Oye, mira, déjalo, olvídate que es una tontera. ¿Veis por dónde voy? O sea, se trata de preguntar, volver a preguntar, volver a salir al mercado, volver a salir a hablar con mi cliente, y realmente testar que esas hipótesis que yo he trazado en base a las entrevistas previas y en base a ese análisis de la competencia que he hecho, están alineados con lo que mi cliente está buscando. O buscaba. Al final se trata de testar, recabar información, chequear la habilidad y sobre todo, sobre todo, también trazar los próximos pasos. O sea, no hemos invertido ni un duro en algo que mi cliente no necesita. Esto incluso hay gente que llama el prototipo de mierda, ¿no? Dice, oye, sal con lo que sea un prototipo que no valga para nada, pero que realmente te valga para obtener un primer feedback de que tu cliente diga, oye, pues mira, me parece bien. Creo que sí, podemos estar en línea. Y si lo haces azul... Azul. Y si luego me das un curso de formación para que yo... Pues venta. ¿Veis? Voy creciendo, voy otorgando a mi producto de otra serie de valores adicionales, pero ya en base a la propia interactividad o interactuación con mi propio cliente, ¿no? Y hay interacción con él. ¿De acuerdo? Esto al final nos lleva a desarrollar nuestro producto, a desarrollar nuestro negocio, a desarrollar nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios y demás, ¿no? ¿Una vez que lo tengo todo claro? ¡Joder! Venga, ahora hay que pasar a la acción. Vale, se ha hecho todo... Fijaos en lo que he hecho todo. No he invertido un duro de momento, ¿eh? O la idea es invertir lo menos posible, ¿eh? He pasado mucho tiempo con mi cliente, he pasado mucho tiempo analizando volúmenes, he pasado mucho tiempo analizando competencia, he creado unas hipótesis de trabajo y he ido a contárselas al cliente. Y una vez que tengo todo eso claro, ahora sí hago un plan. Ahora sí puedo decir, oye, a ver cuánto me voy a gastar, cuánto voy a invertir, cuánto no sé qué, cuántos meses tardé en llegar al mercado, a quién se lo voy a contar, a quién voy a contratar para que me ayude... Que de eso se trata pasar a la acción, ¿no? Definir objetivos reales, tangibles, responsables de ejecución. Pero claro, para eso hay que hacer ya el plan de negocio, ¿no? Que lo veréis ya en los talleres sucesivos, ¿de acuerdo? Es importante que cuando os afrontéis, o cuando afrontéis un plan a escribir, cuando os sentís delante del papel en el blanco, os va a pasar como con el mapa de empatía, no vais a tener que poner, ¿no? Hombre, si habéis trabajado todo lo previo de conocimiento del cliente y demás, pues vais a tener mucho ganado, ¿no? Pero al final sí se trata de trabajar un poco en tres planos, ¿no? Un plano de creatividad, de proponer muchas cosas, de poner muchas ideas encima de la mesa, sin menoscabar ninguna. Porque qué pasa cuando yo estuve en la fase de creatividad, imagínate, yo cojo ahora y digo, venga, vamos a generar ideas para reciclar las biblias de Juan Antonio, de una manera tal, no sé qué, reutilizar la biblia de Juan Antonio, y cada uno se le va a ocurrir una cosa igual con el Quijote, ¿no? Pero claro, llegará a Cintia, por ejemplo, y no sé qué, digo, ah, Cintia, déjate, eso es una mierda, ¿no? Eso no va a ver. ¿Y qué va a pasar con Cintia? Que va a dejar de proponer cosas, ¿no? Y qué va a pasar con todo lo demás, que vais a dejar de proponer cosas. Entonces, en una primera fase solo generamos ideas, ¿de acuerdo? Ya tendremos tiempo luego de evaluarlas, de priorizarlas y de hacer una ABC para tomar decisiones, ¿no? Y muy importante, muy, 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 muy importante a la hora de afrontar cualquier plan de negocio, cualquier tal, ¿no? Utilizad el método KISS, que dicen los ingleses, ¿no? ¿Sabéis cuál es, no? El método KISS. Dicen que... Yo pongo este para que no se os olvide, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el grupo, ¿no? Es Keep it short and simple. O sea, haced las cosas cortas y sencillas. ¿Vale? Keep it short and simple. Luego hay otros que lo han evolucionado, y para que no se os olviden. Y dice, Keep it short and stupid. Pues acaso se nos... Se nos olvida, ¿no? Que hagáis las cosas sencillas. ¿Vale? Que las cosas sencillas son las que... Las que al final nos van a permitir eso. Hacer esos test. Y normalmente son las que nos van a llevar más al éxito, ¿no? No compliquemos demasiado la cosa. Ni invirtamos demasiado tiempo en hacer cosas sin hablar antes con nuestro cliente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, observa y diagnostica, conócete de ti mismo, conoce siempre a tu mercado, habla con la gente, pregúntate cosas, pregunta, pregunta, pregunta de tu cliente y pregúntate cosas, ¿no? Y luego identifica una estrategia competitiva, ¿no? Valores y atributos por los cuales tu cliente esté dispuesto a pagarte, enfoca muy bien a qué nicho o a qué segmento de cliente te vas a enfocar, y luego genera un modelo, y sobre todo valídalo, antes de empezar a hacer nada. Valídalo. Muchas gracias, perdonad que nos hemos pasado 15 minutillos, pero hemos empezado buenas tardes. Nos quedan...